Con la Madre Superiora del Convento de la Encarnación de Antequera, una de las novedades de este año es que nos van a endulzar la fiesta, ¿no? A partir de ahora han decidido en el convento, ¿no?, elaborar dulces artesanales. Sí. ¿El motivo de por qué van a ser dulces? ¿Por qué, Madre? El motivo es porque hace tiempo que estamos pensando en este... para hacer este trabajo, porque a pesar de, a partir de, también de rezar, nuestro trabajo también es rezar, también hace falta, también, nuestro trabajo para sostener el convento, para la cosa que nos hace falta en el convento. Claro, porque también habrán notado ustedes el aumento de la luz, de la materia prima y todo, ¿no? Y tienen que buscar también, ¿no? Todo. Un encasto muy grande también. Y también la entrada poco. Una hermana que tenemos y mayor solamente. Claro. Y también en la otra son jóvenes. Bueno, entiendo que es montar un horno. ¿Cómo ha sido lo de montar el horno? ¿Ha habido alguien que le ha ayudado? ¿Ha buscado usted la ayuda? Claro que sí. Ha sido un milagro para nosotras. Una familia que ha venido, que vive aquí también, los hermanos Sandoz Loaya. Ah, esa es la ley. Sí, que son vecinos y que su familia siempre han ayudado a ustedes. Recordamos que siempre que han tenido que ver alguna obra o pintar o algo, ellos siempre han estado. Sí, siempre nos han ayudado sus padres. Sus padres. Y ya, mira, qué milagro. Sí. Los niños con los que sí que ya... Mantener el recuerdo de los padres. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué dulces son los que están elaborando? Díganos alguno de esas delicias que... Hacemos galletas de jejibre, galletas de anís, roscón de San Elías. Hay brownies, hay de avena. Perdón, espérate un momento. ¿Brownies de chocolate hace usted? De chocolate. No me digáis eso. Y también galletas de jejibre y de avena contienen también chocolate. Qué bien. Creo que a la gente le gustará mucho chocolate. Todo el mundo. Y bizcocho, bizcocho también, y maquichalena. Es decir, receta antigua de los conventos y actualizando a los ingredientes de hoy, ¿no? Originales. Sí, sí. ¿Sólo para Navidad o lo van a poder durante todo el año? ¿Cuál es la idea de tener? Yo creo que todo el año. Todo el año. Todo el año. Porque todo el año alguien desayuna, ¿no? Claro. Mediendas, ¿no? Y un postre. Pues claro. Con y viene. Es decir, recordamos siempre de este convento que la gente ha venido para cosas de coser, de cultura, de cosas que se van perdiendo a lo mejor. Y los dulces es lo que tienen casi todos los conventos abiertos en Antequera. Así que se suman ustedes a la tradición de los conventos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué mensaje nos da para esta Navidad? Esta Navidad que nos dice el convento de... Aparte que nos reunimos en familia y que vengamos a llevar unos dulces, ¿no? Para llevar a casa. Sí, para llegar, para vernos también, para si quiere alguien combatir también a nosotras en oraciones, en las vísperas. Y también para llevar una bandeja con y viene, ¿no? Claro. Sí. Y suponemos que con muchas ganas esta Navidad después de dos años complejos, ¿no? Con la pandemia, la mascarilla, usted, el contacto con la gente, la misa, ¿no? Va a ser una Navidad muy esperada, ¿no? O esa Navidad será una Navidad especial para nosotras y para todos. Porque ya está ya la Anguente un poquito sin mascarilla y ya está un poquito mejor. Por agradecernos que podamos hacer este reportaje para que la gente sepa que recuperan esas recetas conventuales que seguro que harían aquí en siglos pasados, en el Convento de la Encarnación. Sí. Y nos despedimos de la Madre Supriera de la Encarnación y nos va a permitir que nos despidamos mirando al cielo porque miren qué vista. Con y todo el gusto. Qué vista tienen aquí con la Torre de San Sebastián. Y muchísimas gracias por este trabajo también que ha realizado. Y ya, bienvenidos a todos y que recéis por nosotras. Y nosotras estamos unidos en la Andriquera. A la Andriquera nos aprecia mucho, nos quiere mucho y nos mima mucho al mismo tiempo. Aquí unen gracias, muy grande para Dios. Muchísimas gracias. A ustedes siempre estaremos pendientes y nos van a endulzar la Navidad y todo el año, ¿no? No solo Navidad. Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno.